Blaze Violet lanzará su nuevo álbum. El ex vocalista de Iron Maiden y Wolf Bane recientemente dio a conocer por medio de su comunicado de prensa que tendrá material en solitario. El nuevo material tratará de la secuela de su disco Infinite Integlement publicado en 2016 en Dirt and Survive Infinite Integlement Part 2 será su título de este nuevo trabajo. El mismo está compuesto por 10 canciones. Su fecha de publicación está prevista para el próximo 3 de marzo a través de su propio sello Blaze Ballet Requiem. Indurate and Survive fue grabado entre los meses de octubre y diciembre del 2016. Sin duda esto es una buena noticia para aquellos melancólicos seguidores de Iron Maiden. ¿Y ustedes qué opinan público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más.